Para las niñas, Gili y Nili El guayabo en los caminos florecerá Hermosa será la tarde del cielo azul Tú, en medio de todo, siempre perfumada, amorosa y tierna Tú, la brisa caliente, en un pueblo solo, en noches de estrellas ¿Dónde andaran mis versos, mis mejores poemas que no vienen ahora? Para cantarle a ella, ¿dónde andaran mis versos? Hechos con sentimientos que hacen llorar Guitarra que alivian sufrimiento Porque en las horas que marca el reloj No hay un minuto que no sea de amor No hay un minuto que no sea de ti Que no sea de mí Así es nuestra unión Para los niños Alberto Carlos y Misael de Jesús Romero Un arroyo cristalino siempre estará Esperando que lo bese tu sed del alma Tú, pues entre esas aguas Eres el reflejo Eres su ternura Ven, tengo sed del alma En tus labios fueron mil delicias tuyas ¿Dónde andaran mis versos? Tan llenos de romanza Quizás sintieron miedo al ver tu amor Tan grande ¿Dónde andaran mis versos? Y más gente Poesía Que no vienen Ahora para cantarle a ella Porque en las horas que marca el reloj No hay un minuto que no sea de amor No hay un minuto que no sea de ti Que no sea de mí Así es nuestra unión No hay un minuto que no sea de ti Que no sea de mí Así es nuestra unión Doctor Saúl Pradilla Mi Jalina Taramanca Música 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 Música